Gracias amigos, tenemos desde luego la brillante y destacada participación del doctor con invitados excepcionales, es, déjeme le digo, el invitado del doctor Wilfrido Calleja, investigador de la coordinación de electrónica y nos va a hablar de los aportes que se hacen desde ahí, desde luego para la investigación y para muchos campos, ellos no, se la pasan viendo el cielo, no se la pasan viendo el cielo, definitivamente se la pasan muy activos, desarrollando mucha investigación que abarca a muchísimos campos. Adelante querido Doc Raúl Mugia y acuérdese de estar atento a los temas para la siguiente trivia y se puede llevar usted un flamante telescopio de los amigos de Celestron. Adelante mi Doc. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal amigos de Disyuntiva TV? Pues en esta ocasión nos colamos al segundo nivel del laboratorio de microelectrónica del INAOE. Aunque vamos a hablar de unas escalas un poquito más pequeñas que las micro y para eso invitamos al doctor Willy Calleja, que es uno de nuestros expertos aquí en el INAOE. En estos temas, en particular hay unas cosas que se llaman MEMS. Entonces, no voy a quitar más tiempo en la presentación y le voy a preguntar directamente que nos diga qué es y por qué estamos aquí, qué es lo que van a hacer en las próximas semanas y en los próximos meses. Así que, Willy, muchas gracias por aceptar la entrevista. Platícanos de los MEMS y la biotecnología y todo esto que andan haciendo. Bien, bueno, pues primero agradecemos el espacio que nos permiten para difundir las actividades que hacemos en el CDMEMS del INAOE. En este caso, estamos hablando de un evento en el cual nos interesa mucho que la sociedad civil se entere. ¿Por qué? Porque es parte de los proyectos de tecnología del INAOE. Primero que nada, es importante comentarle al público que estamos hablando, en términos generales, de tecnologías de fabricación de chips, de circuitos integrados. Un campo muy interesante de aplicación, sobre todo en nuestra vida diaria, es el campo de la medicina, donde las personas, pues cualquiera, sufre de algún tipo de problema de salud. En este caso, aquí estamos trabajando, desarrollando prototipos que puedan servir de herramienta al médico, en primer lugar, para que pueda desarrollar, pues un diagnóstico adecuado y después apoyarse en estos prototipos para desarrollar una terapia adecuada. Estamos hablando de algunos problemas en específico. Lo interesante es que estas tecnologías nos permiten acercarnos más a las necesidades que se tienen, sobre todo en el aspecto de salud. Ahora bien, ya un poco más en concreto, estamos programando un taller nacional de MEMS. Los MEMS, como ya hemos comentado, son circuitos, chips y sensores que desempeñan una aplicación específica. Por ejemplo, monitorear, censar presión, en algunos casos, conocer qué tipo de luz se está incidiendo sobre alguna superficie, que es importante, por ejemplo, en medicina para algún tipo de cultivo celular, que lleve al médico a comprender cómo evoluciona un tejido. Y para entender esa evolución, pues muchos dispositivos, sensores, ayudan a desarrollar estos experimentos. El médico puede hacer estos experimentos con mayor cuidado, con mayor precisión. Aquí tenemos varios, ¿no, Willy? Sí. Tenemos algunas cosas que les vamos a mostrar porque son un montón. Esto está así, espectacular. Le pusieron hasta algunos, pues algunas lentes para que se pueda apreciar la escala, ¿no? Platícanos esto que es, este, Willy, ¿qué tenemos aquí? Bueno, se trata de un pequeño chip, al cual para que el público común pueda visualizarlo, pues se le adaptó una lente. Esta lente le permite a la persona ver un pequeño dispositivo muy plano, de 4 milímetros por lado, realmente es demasiado reducido en tamaño, el cual en su interior tiene un conjunto de materiales, uno principal que se llama semiconductor y después otros materiales aislantes y conductores. La conformación de estos materiales permite a los ingenieros en electrónica diseñarlos y fabricarlos para que desempeñen alguna función específica. El campo de interés para nosotros son, como he comentado, los sensores. Nos interesa, por ejemplo, en algún caso, alguna persona que tiene un súbito incremento de la presión arterial, que es una variable bastante crítica en el entorno de salud. Entonces, estos dispositivos pueden detectar de manera similar a como lo hace un médico con su espigmo o manómetro. Solo que con estos dispositivos tiene un control electrónico y le permite al paciente ir registrando lo que se llama, pues, este, un récord, ¿sí? Sí, llevar sus registros, lo que le piden los médicos a uno, ¿no? Por favor, tómate la presión en la mañana, en la tarde, en la noche. Así es, entonces ya el paciente tiene un archivo electrónico y el médico conoce muy rápidamente, incluso al momento como está evolucionando el paciente respecto a la presión. Los, en el contexto de electrónica y en términos muy generales, estos artificios le permiten al médico apoyarse con un mejor seguimiento de algún problema, como es el caso de la presión arterial. Órale, y tenemos un montón, ¿no? Porque ahí, ahí me decías en diferentes, ¿qué es, sustratos? Decían tus chicas aquí que había unos que son completamente flexibles, ¿no? Veo unas cosas que estaban por aquí enrolladas, ¿qué es esto? Bueno, se trata de un prototipo para hacer estimulación eléctrica de córnea. Como se sabe o entendemos, la córnea, pues, este, es una membrana, la última parte del ojo tiene una cierta curvatura. Entonces, típicamente los chips son planos y rígidos. En este caso, se trata, con el apoyo de oftalmólogos, de realizar protocolos de aplicar pequeños impulsos eléctricos. Estos impulsos lo que hacen es excitar a los conductos iónicos en los nervios, de forma tal que puede ocurrir lo que se llama oclusión, se tapan los nervios. Entonces, o la sangre o los ruidos iónicos que transportan corrientes eléctricas, no se transmiten y entonces es como un circuito eléctrico que se interrumpe, ya no funciona. Los estímulos eléctricos, se sabe, excitan con unas magnitudes apropiadas al sistema vivo, a los tejidos, a las células y le permiten su desarrollo. En este caso, con estos estímulos, se da lugar a que los conductos nerviosos se destapen, hablando literalmente, y de esta forma un sistema biológico pueda funcionar. Hay problemas de discapacidad visual que afectan a las personas y que se pueden aliviar mediante este tipo de estimulación eléctrica con estos dispositivos. Estos son prototipos novedosos que estamos trabajando aquí en el INAOE, junto con el Hospital Luis Sánchez Bulnes, en la Ciudad de México. Órale, justo esos son los temas que se van a tratar en estos eventos que vienen, porque ahora sí que creo que te vas a aventar medio año en preparar los eventos. Tienes uno en Guadalajara, tienes otro en Monterrey, y luego tienes el Grande, aquí en el INAOE, en mayo. Platícanos, ¿cómo puede participar la gente? ¿Quién puede participar? Todo esto, ¿dónde pueden encontrar información? Muy bien, primero que nada, este evento itinerante se decidió en este año debido al enorme interés de estudiantes e investigadores en todo el país. dado que muchas veces es complicado que se puedan desplazar en una semana a INAOE, abrimos dos fechas en Guadalajara, del 5 al 6 de abril, y en Monterrey, del 19 al 20 de abril. Y la intención es que estos estudiantes, investigadores o profesores universitarios interesados en ingeniería biomédica y campos relacionados, puedan recibir una formación, un entrenamiento básico en tecnología de fabricación de chips, entrenamiento en conceptos de fisiología por parte de especialistas, y finalmente conocer cómo funcionan nuestros prototipos en experimentos de laboratorio. Y tener intercambio, pues, ¿no? Porque hay gente que ya está haciendo cosas de estas por otro lado. Sí, por supuesto que es muy importante el participar, el recibir a otros colegas de otras instituciones, como el Politécnico y el CIDESI, principalmente. La parte importante del evento, que es en INAOE, del 7 al 9 de mayo, es que también participan especialistas de fisiología, de farmacología y en general de medicina. La idea es que entre diferentes campos podemos nosotros abordar lo que es la ingeniería biomédica. Y el asistente, pues, se capacita en diversos temas, tiene mayor capacidad de visualización, cuáles son las actividades muy en específico que puede estudiar. Además, lo que hacemos también es darle promoción a nuestro posgrado en ciencias y tecnologías biomédicas, acotando que el taller nacional de MEMS será del 7 al 9 de mayo y del 10 al 11 de mayo tendremos nuestra escuela en ciencias y tecnologías biomédicas, donde también tendremos la participación de especialistas nacionales y extranjeros ofreciendo conferencias en el campo de ingeniería biomédica. Por lo tanto, invitados de las diversas instituciones que están cercanas a la ciudad de Puebla. Oye, ¿dónde pueden encontrar información para inscribirse? Bueno, la información general está en la página web del INAOE, www.inaoep.mx y también hay un blog que se llama CDMEMS INAOE. Así teclean blog, CDMEMS INAOE en el buscador y les aparece automáticamente, sí. Ahí está toda la información relativa a estos eventos. También tenemos un sitio en Facebook, es un sitio, pues un tato, informar de diversos eventos que vamos desarrollando alrededor del CDMEMS INAOE y la tecnología que se desarrolla. Como conferencias también ofrecemos algunos eventos relacionados. Sí, la verdad es que ustedes siempre andan en muchos espacios y hay muchos chavos interesados en esta parte de ingeniería y la verdad que hacen buen trabajo de acercamiento de los chavos a las ingenierías. Bueno, y a lo que nos interesa aquí del INAOE. Sí, por cierto, estamos terminando de organizar lo que se llama el foro Tecnología Biomems y Sociedad Civil. En este foro, dos semanas previas al taller en MEMS, dos semanas previas del 7 al 9 al 11 de mayo, del 7 al 11 de mayo, tendremos un ciclo de conferencias en la ciudad de Puebla, donde especialistas abordarán para el público en general los conceptos generales, las aplicaciones, la importancia de esta tecnología. Perfecto. Oye, Willy, pues muchas gracias. Nos queda mucho, mucho por ver. Tendremos otros espacios aquí con Disyuntiva y con otros colegas, otra gente que nos ayuda a promover estas actividades para que nos platiques más de esto. Ahora te agradezco mucho que nos hayas recibido. A las chicas también, muchas gracias chicas que están por aquí. No se ven, pero aquí están las chicas que están trabajando, que están haciendo estos proyectos. Y ya aquí tendremos más tiempo, más espacio para seguir anunciando todo lo que se hace en la parte de electrónica de chips. Así que, bueno, Jorge, amigos de Disyuntiva, nos vemos el próximo miércoles.